Eddy, vi un video tuyo que contabas que ya no tienes padre ¿Me puedes contar un poco? ¿Es en verdad que te robaron tu página? ¡Hola amigos! El día de hoy me encuentro con uno de los grandes influencers del páramo ¡Ah! Y no es el que ustedes están pensando Es ni más ni menos que... ¡Eddy Lou! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues un gustazo, Juchito, estar aquí en tu canal Y bueno Addy Lou, como ya te conté, te voy a hacer unas preguntitas ¿Cuántas horas tardaste desde allá, desde Cayambe, para llegar a Zaraguro? A mediado de unas 18 horas por ahí, 18 horas de viaje desde mi casa ¡18 horas! ¡Ay! ¿No te dolió el cero de venir en tanto carro? ¡Eddy! ¿A qué te dedicas aparte de hacer videos para las redes sociales? Aparte de hacer videos para, bueno, redes sociales y tantas cosas más Aparte de eso, o sea, no es que me dedico a los videos a un 100%, ahora recientemente Ya estoy como que más dedicándome a los videos y tantas cosas más De ahí aparte de, digamos, hacer videos, pasar ahí de vago También me dedico a lo que es decirte, el campo, a lo que es la agricultura, a los animales, a dar de comer A la ganadería Sí, también a los animales, a orteñar las vacas, a los borregos, todos los animales que se tienen en el campo, a la agricultura ¡Eddy! Ahora que estamos hablando de campo, ¿qué tan dura es la vida allá en el campo? Bueno, donde yo vivo, se puede decir, sí es la verdad un poco, bueno, sí es difícil, nada que poco, sí es difícil Como tú viste, una de, digamos, una de las dificultades es el transporte o el viaje Esa es una de las dificultades, ya que no hay como decirte, o sea, coger y viajar y tantas cosas más Es muy difícil poder movilizarse del campo a la ciudad y eso también hace que el campo sea un poco más difícil ¡Eddy! Siempre quise saber esta pregunta A ver, dime ¿Cuánto vale un litro de leche allá en tu comunidad? Verás, allá en mi comunidad un litro de leche de las vacas lolas estaba en mediados de 35 centavos así, baratísimo Ahora, no sé por qué subieron por tanto lo que hacían las huelgas, el paro, tantas cosas más Ya se subió un poquito más del litro de leche Ahora, en la actualidad está como a 40 centavos, sí, 40, 41, nosotros entregamos la leche, 40, 41 centavos ¡Eddy! ¿Cuánto gana un trabajador allí en Cayambe en tu tierra? Se podría decir, depende, digamos, en qué trabajes y cuál sea el oficio que hagas allá en Cayambe Digamos, si les depende, digamos, un trabajador normal, normal, es bajito, unos 10 dólares al día ¿Es en verdad que te robaron tu página? Sí, es verdad que me robaron mi página, la verdad Y recientemente, más que todo, fue algo triste, eso fue lo más duro para mí, la verdad Es como que decirte algo para ti, algo lo más querido que hayas tenido, algo que nunca pensaste que te iba a pasar O algo que tú estabas seguro que ya iba a estar a tu lado, entonces, imagínate eso Es muy, muy difícil, me robaron la página, es muy difícil, me robaron la página ¿Cuál ha sido el mayor porcentaje de monetización en tu página? Mi mayor porcentaje que, bueno, he generado en 400 dólares Eddie, vi un video tuyo que contabas que ya no tienes padre, ¿me puedes contar un poco? Bueno, así te cuento un poquito, ¿no? Es un tema un poco delicado para mí, mi padre se murió cuando yo tenía casi... ¿Cuántos años tienes tú? Nueve, por ahí, yo creo que tenía ocho años o siete años ¿Qué tuvo algún accidente o...? Digamos, ahí en el campo, como yo creo que aquí también hay que saber tomar, ¿no es cierto? Entonces, yo te puedo decir por culpa del alcohol, por culpa del alcohol, tuvo un accidente así de él Tuvo un accidente así de él ¿Cuáles son tus metas para este 2023? Una de las metas ha sido seguir creando contenido más, o sea, con más ganas, con más actitud Poder, más que todo, ayudar a mi madre, como te conté, una de mis metas de ayudar a mi madre Una de las metas que ya mismo estoy a punto de cumplir es de sacar mi primera canción Bueno, no sé a la hora que vean este video, si ya estará publicado o estará próxima a publicar Y si es que aún no lo escuchan, irán a escucharlo Y más que todo, lo que siempre he querido es obtener mi placa de YouTube Bueno amigos, esto ha sido todo de este video por hoy Y gracias Eddie Lu por aceptarme esta entrevista y venirme a visitar ¿Tal vez algunas palabras, Eddie? Bueno, primeramente agradecerte por recibirme en tu hermosa ciudad de Saraguro Igual agradecerte a ti por darme la acogida aquí en tu casa Fúl Chévere, tu equipo de trabajo y muchas cosas más Estoy muy agradecido la verdad y espero volver pronto otra vez a Saraguro Bueno amigos, entonces nos vemos en un próximo video ¡Chau, chau! ¡Calla, calla Lamparoso! ¡Eres igualito que tu final abuelo!